Virgencita ya estoy aquí, no te vayas a incomodar Ya me andaba por venir a mirar tus ojos Poca cosa te voy a hablar, sé que tienes algo que hacer Mucha gente y que ayudar, Virgencita chula Ave María, dulce Madre mía Virgen querida, Madre de Dios Yo te quiero con mucho amor y te laigo para tu altar Muchas flores de alto olor, Virgencita mía Madrecita dame tu adiós y tú dile a nuestro Señor Y perdone por favor que mire tus ojos Ave María Virgencita Amén 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 Amén